España tuvo que importar maestros para no quedarse atrás. El mito del imperio educador. Se nos ha dicho que España civilizó América. Que trajo universidades, ciencia y progreso. Pero hay una verdad incómoda que los datos no perdonan. Durante los siglos del imperio, España no fue exportadora de conocimiento. Fue importadora de él. Mientras sus colonias copiaban textos prohibidos en secreto. La metrópoli carecía de ingenieros, científicos y pedagogos modernos. Y cuando, en el siglo XIX, quiso modernizarse. Tuvo que contratar maestros extranjeros. No por capricho. Por necesidad histórica. Porque tras tres siglos de censura, aislamiento y control eclesiástico. España no estaba a la vanguardia del conocimiento. Estaba en su cola. Reconocemos que hubo excepciones brillantes, como Juan de Zelaya en Lógica, o José Celestino Mutis en Botánica. Pero el sistema no las replicó. El genio individual no compensa la ausencia estructural. En 1750, mientras Lavoisier fundaba la química moderna en París. En España, no existía ni una sola cátedra de química experimental en ninguna universidad. Mientras Euler escribía sus tratados en Berlín. Los estudiantes de Salamanca y Alcalá seguían estudiando física basada en Aristóteles. Los números lo confirman. En 1800, el número de científicos españoles que publicaban en revistas europeas, menos de 30. En Francia, más de 900. En Inglaterra, más de 1200. ¿Por qué este abismo? Tres decisiones clave. Uno, en 1558, la Inquisición incluyó a Copérnico, Galileo y Kepler en su índice de libros prohibidos. Dos, en 1559, se prohibió a los estudiantes españoles estudiar en universidades extranjeras, real cédula de Felipe II. Tres, en 1767, al expulsar a los jesuitas, los únicos que enseñaban matemáticas y astronomía modernas, no se creó un sistema laico de reemplazo.